¿Cómo es cambio? A su cual bravo me dicen los de farol tirado Como el texto de los dos de caminan cachondeado Antes rompé de abajo pero ahora a mi muerta Recogiendo calles natos, por todita la ciudad y camina de la Pero va a ser cachondeado Como que se cachondea Como que se cachondea Como que se cachondea Como que se va a velar Como que se cachondea Y ya sé que eres bacalao Y ya la disé Heat Es el acabado gabuntón Es el acabado Es el acabado Es el acabado Es el acabado En la reservada El en la générada Es el acabado Nos vemos linea La vivenwechsel